Hola y bienvenidos a Pokemon Edición Rojo Fuego La serie que tenía preparada después de ya de Pokemon Triangle Origin Pero que después fue opacada por algunas cosas que pasaron Esta es la prueba por eso que hay un tiempo 0-0 Nueva partida, si, yes, yes, yes Y eso, esto es que paralicen el video y pongan el sbf Hola Hola, este es el mundo de los Pokemon Me llamo Oak O-O-A-K Nidrunk Me llaman Pokemon Son Mojota y otros lo usan para pelear En cuanto a mi, estudio 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 los Pokemon como profesión Bueno Cuéntame algo de ti Hola, tu eres Chico Chico Obvio Y nombre ya sabéis que eres Chiquico Chichigo Chekel Minim Bueno Ya No Finizar No Viego, así que te llama Che championships sí este es como mi rival mi rival tendrá un nombre un nombre que hemos podido y es algo que siempre lo he visto cuando son rivales en vez de escoger un pokemon que le guste escogen un pokemon que sea rival a nosotros por ejemplo esto creo que lo vi con un pokemon esmeralda que estaba viendo estaba creo que jugué con chicorita vamos a jugar el ejemplo chicorita el escoge o al revés que sería más lógico vienen aquí con nuestra gameboy bueno creo que es la NES es la NES ahora en fin todas las niñas lo típico que siempre dicen todas las madres aunque yo si fuera una madre y veo que mi hijo del mundo de los pokemon se va a embarcar en una superaventura que posiblemente le haga daño como los dos voy a y 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